como está mi gente de tiktok de youtube ya sea en formato largo o en formato corto da igual de donde me esté viendo espero que estéis bien para los que no me conozcáis soy becors y estamos haciendo un free diario hasta el año que viene para tirar la prueba a la red bull como se me ocurrió el reto llevaba tiempo sin escribir nada llevaba tiempo bloqueado no me salía nada y se me ocurrió tirar la prueba de red bull para este año y dije porque no vamos a tirarla empecé a tirar un poquito unos dos días antes a ver cómo estaba haciendo free y demás estaba horrible y dije entonces y si hacemos hacemos un reto de hacerlo hasta el año que viene y progresamos vamos evolucionando obviamente a todo el mundo le gustaría que le cogiesen en la red bull pero sabemos que es una tarea muy complicada no depende de uno solo hay muchos factores que influyen influye que le gusta la gente y se haga viral el vídeo le guste que los jueces lo vean y digan hostia pues tiene talento fluye bien rapea bien dice todas las palabras improvisa en el momento y pues eso es el objetivo que veáis desde donde empezamos hasta que tiremos la prueba que crezcamos juntos que ya ha visto a varios que vais comentando tal ya me voy quedando con vuestros nombres y ese es el reto estamos practicando todos los formatos ya sea la fms el formato de red bull para llegar lo más limpio posible y que lo dicho que no dependa de nosotros y que por lo menos tiremos una prueba decente y diga hostia pues está bien la prueba sabes que no hagamos el ridículo y ayer es volvió a salir el tema de que se me seguía escuchando por uno por un lado solo que yo no entendía por qué pasaba y porque supuestamente yo me ponía los cascos y se me escuchaba por los dos lados o sea me quitaba este se escuchaba por el derecho me quitaba el derecho se escuchaba por el izquierdo está investigando y parece que se ha solucionado por fin ponérmelo en los comentarios y si lo he conseguido y espero que se escuche bien por fin así que sin más de ámbulos sin más enrollarnos más a ver lo que quería hacer era comprobar si funciona este que eso es lo que me está preocupando últimamente que ya no veo la una ventana propiedades por porque antes lo que hacía era desde el oves las voces bueno vamos a rezar para que esté funcionando porque si no me voy a cabrear pues estoy por cierto hoy 12 de agosto bueno no lo vais a saber pero tendremos el extensible en tweets en la plataforma morada perdón por decir tweets pero me da igual y vamos a ver qué tal sale no me sale la mierda de pintura de ventana esperemos que funcione perfect y si no pues ya lo veremos luego no nos vamos a enrollar que si no se alarga hoy es día 104 12 de agosto vamos allá gente a ver qué tal sale 104 chichir vale de primera ya sé por qué no va la que habíamos liado es por esto porque lo tenemos los altavoces ahora en teoría tendría que funcionar por eso no salía la ventanita pero ahora sí ahora vamos a bajarlo un poquito son los problemas del directo pero bueno chiche ahora lo tenéis propagado día 104 para vosotros yo ya 104 y soy el mejor del siglo por eso soy un ninja muevo con sigilo estoy demasiado tranquilo porque fluyo como quiero y si no por lo aniquilo por eso voy a darte demasiada caza eres demasiado malo te pondré una mordaza para que no hables para que te calles el tiempo que improvisas dime quién es el mejor en algo alguien tengo expectativa más bien es mi barco que se va a la deriva pero en esto del rap tengo iniciativa por eso cuando quiero cambiemos la expectativa mira te golpeó con el codo esto es un método y voy a improvisarlo todo sabes por qué porque soy el mayor titán es el método tengo cabeza cuadrada como un alemán por eso subo arriba al pulgar es normal que lo subas porque te va a gustar si no lo bajas como en julio cesar y pego el frenazo más bien el planchazo quiero volar quiero aterrizar pego el frenazo porque si no de la velocidad voy a estampar y es normal que lo critique porque muchos los que hablan pero no deja que brinden por nada más no para empezar 104 chichi o y yo para vosotros jugadores ojo no para que tengan epilepsia prepárate para el round habilidades dime dónde del underground palabra capa cinco segundos 104 y yo hemos dado la vuelta contador venga ya ya puedes ponerme lo más queda claro ahora ya día 4 y muestro la victoria voy a rapear en esta noria giratoria hablan de la victoria o de la derrota hoy estoy enfermo paso la pelota no estoy enfermo estoy en mi mejor momento no voy a temer porque yo lucho lo que quiero saben grabo lo que puedo improviso como vale para golpear de todo el ego dime lo que vale no monto a caballo como sarah socas cuando gritan yo nunca fallo muchos los que hablan y tú eres una basura dime quién es lo que sientes a esta cultura yo siento mucho y por eso no voy a hablar no te voy a decir de dónde es mi ciudad aunque si quieres pregunta en los comentarios estos son los billetes para hacerlo mercenario y por eso la cinta o cassette el tiempo que improvisa dime donde estés habla de la cinta o el cd yo hablo de la cocción para poderlo hacer así de bien de la cocción y por eso me disperso hablo de la cocción y hablamos de diverso mira como fluyo y te corto como el hacha te corto la cabeza como ghibli en la lucha mira como vale para poder pular hoy estamos estamos chill hoy estamos ready man me gusta hoy los dos dos minutos wise de chill este creo que un poquito mejor no se nota que ya llevamos trayectoria haciendo allá días que estamos súper tranquilos cuando tenemos la mente en clara tengo mente en clara habilitar estará no y ahora mira pues mira cómo fluye yo ya yo y a yo ni sé mira como que era habilidad de que atormenta el tiempo que contagia por esa僕 también está la desgracia Muchos los que hablan pero son solo falacias El tiempo que contagia solo me da la gracia Quiere que hable de bebidas y eso me da risa Como verlos en las discotecas, todos paranchados Solo beben dos copas y se quedan caos Porque no le enseñaron en el colegio a beber Ahora están alcoholizados, están alcoholizados Y beben todos los días, han pasado hacia la droga Y en el tiempo quien diría que acabaría tan mal En la situación es actual que solo los jóvenes Solo piensan en beber y luego llorarán y no Mira como vuela, dime lo que vale Hablo de refrescos y de bebidas espirituales Vamos a contagiar y a decir verdades Que la mayoría son borrachos que vuelan en pañales Aún van en pañ... ¡Uepa! No está mal, ¿eh? Deja tus mejores rimas No, bro, no vamos a dejar nada El like sí te lo dejamos Pero las rimas hay que mirar un montón Para ver cuáles son las mejores rimas, ¿no? No estamos pa' perder tiempo hoy Hoy es un día largo, un día especial Vamos a ver qué tal nos sale Chío, uh Cambio de temática, yeah Me gusta este beat ¿A qué más le gusta este beat? Este beat, este beat, uh, uh Día 104, yo Día 104, me gustaría ir al pasado Para decirle a mí y yo que hemos cambiado A pesar de todo lo que hemos sido torturados Hemos avanzado y hemos mejorado ¿Saben por qué hemos mejorado? Porque ignoramos a la gente Aunque a algunos le hicimos caso y eso es suficiente Alzamos la cabeza y bien la frente y me digo Hoy estoy aquí, mañana Dios sabrá Soy un demente porque pienso en el futuro Y soy consecuente Soy un demente porque me lo imagino Y digo, por fin habré conseguido mi destino No me cortes y quiero volver al pasado Como el regreso al futuro hemos evolucionado Y no quiero progresar, sí Quiero progresar y decirle bien Te voy a llamar a mí y yo Eh, ¿pero qué ha pasado ahí? Joder, estamos de puta madre, macho Este me ha salido buena temática, eh Ha sido un poco rara, pero era buena temática Se ha equivocado el chaval que la ha grabado, eh Nos ha cortado el rollete Yeah, prepárate para el siguiente round Ok, motherfuckin beat mode A ver qué beat mode nos pone ¿Uno bailongo quizás? Dancial, drill, reggae, electrorap Ojo, vamos a fluir un poquito Otro rap GG Vamos a fluir Rollos veraniegos Pa' los que les gusta el baile Chío Pa' los que les gusta el baile Habilidades de los freestyles Muchos los que hablan, pero son como rock bailar Ah, dime, dime Ah, mira cómo vale, no puede fluirlo Voy a castigarlo, voy a instruirlo Mira lo que vale, pero no pueden decirlo Porque muchos los que saben, pero no pueden sentirlo Pero mira cómo se mueve Habilidades haciendo lo que puede Yo hago lo que debe Hago lo que sucede Porque mira cómo vale Pa' poder volar Yo no digo una mierda, pero mírame Dejo la mente en blanco y pude fluir Voy a construir, voy a destruir El tiempo de la vida ya no puede ni seguir Pero esto se trata Dime quiénes los que borran del mapa Dime cuáles son el capa Yo no llevo el aire, pero dime quién te atacan Dime te atacan o defienden Dime lo que vale cuando no se sorprenden Yo puedo seguir este ritmo Y poder rapear y poder sentirlo Pero es que esta vida no me gusta Habilidades Dime quiénes son los que se frustran Se frustran y no hacen nada Yo me frustro y mejoro Digo rimas preparadas, no las preparo Si me las preparo, te dejo alucinado Si me preparo, dime que te he golpeado Te dejo cao, te hemos noqueado De golpes inseguros Muchos los que valen, pero pierden el culo Pierden el culo por volverse famosos Yo no quiero el rufoso Quiero el vida y lo gozo Viva los fronsos Esto ha sido bastante peor, en verdad Hay que decir No podemos estar todo el rato aquí No somos profesionales Estamos trabajando para mejorar Pero todavía no estamos en ese nivel Para escribir Ya te digo yo que Tengo un nivel alto para escribir Vamos a ver Vamos a ver con el siguiente Minuto a sangre Yeah Hemos dado la vuelta Y vamos a ver que pasa Día 104 y hemos evolucionado Hemos dado la vuelta Y de todo lo logrado Estamos consiguiendo cosas permanentemente Muchos los que hablan Aunque pienso que no es suficiente No es suficiente Y quiero progresar Quiero subir más para arriba Y poder saltar Saltarme al vacío con ustedes Haciendo lo que vale Soy un malabarista que Trapecista sin redes Es normal que Esto es lo que sucede Voy a hacerlo como quiero Esto va para ustedes Me estoy rayando Y eso es lo que interfiere Pero al que no le gusta Que se joda Y si no que se hiere Que no se hiere para poderlo hacer Me ha salido mal la rima que había pensado No lo he pensado Por eso me ha salido mal El tiempo que improvisa Y dime donde pude Estés avanzar Es normal que me trabe Pero quiero golpear Quiero subir Quiero poderte disparar No soy Puedo disparar Porque soy pacifista Pero si me jodes Te voy a tirar un beef En esta pista Y mira como vale Para poder lograr El tiempo de la vida Que te van a castigar Es un minuto a sangre Pues te voy a devorar Porque me voy a la cocina Porque tengo que cocinar Tengo que coger fuerza Para el extensible Ya está Ya hemos acabado No queda uno Queda uno man Queda uno más Chichi Otro beat maker Como está esa gente Chichi Último round Yeah Último round Último round 4x4 deluxe Con las patatas Quien tiene actitudes Vámonos a Luxemburgo Vámonos a Luxemburgo Mejor Son patatas de luz Cuando me confundo No voy a decir La de mi mamá Porque dime lo que vale Pa poderlo hacer Eres el turco Eres la cabeza Pa cortarte Para poder enseñar Tienes que iluminarme Voy a enseñarte Miles de cosas Pa decirte Lo que siento Pero puedo golpearte Quieren 4x4 Y lo cambiamos 4x4 Dirigimos En lo que pensamos Fluimos Y nos coronamos O yo soy el rey Y a todos Los degollamos Dice que me degolla Y me parto la polla De la risa Porque no eres nadie Dices que tienes La corona Empieza a ser alguien Pero yo soy Lo que vale Y te quedas Sin el aire ¿Cómo que me quedo sin aire? Si tengo oxígeno No tengo la página Que me quiera deleitar Es la planta Lo que quería decir Te va a castigar La planta Es la que te roba El oxígeno Sin más Claro que me roba El oxígeno Mira esto es colágeno Para envenenar El tiempo que contagia Te voy a deleitar Son 36 grados En la temperatura Man Si hace demasiado calor Prefiero el invierno El tiempo que contagia Esto es puro infierno Por eso Sé que voy a ir al cielo Porque la tierra Es las cosas Que no tienen consuelo Me estoy yendo del tema Pero es lo que quiero Dime lo que vale Y cuántos son los guerreros Yo soy un buen guerrero Porque hago lo que puedo Y aunque no me gusta Sé hacer lo que yo debo Sé hacer lo que yo debo Sé hacer como torturarte Habilidades Cosas para poder matarte Hoy estoy agresivo Digo todas partes Veo enemigos conmigo Y dime dónde están Dime dónde están El estandarte El tiempo que en la vida Pueden iluminarte Son juegos de palabras Cuando viene el contrincante Porque hoy quiere decirte Que no van a poder ayudarte En medio del ritmo Porque no quieren ayuda Dime lo que vale Mejor nos quedamos en Bermudas Así que después de esto Mejor si saludas Porque nos vemos En el triángulo de las Chupu Y por hoy Acaba Hoy es algo cortito Pero mejor cortito Y al pie Y bueno Que no una mierda Y malo Así que Día 104 12 de agosto Nos vemos mañana Gente Pa pa Gracias por ver el video